Hola, ¿qué tal? Les saluda Melissa Valerio y qué gusto acompañarles una vez más acá en el programa Conversamos en donde siempre nos enfocamos en temas que a usted le interesan desde su casa, vehículo, donde se encuentre, que nos esté acompañando por Canal 13 o por la nacional 101.5 FM, hablando de todo un poco, pero hoy nos trae acá la educación financiera, nos trae acá la necesidad de que todos estemos en un mismo barco y podamos sacar a flote nuestra familia, sacar a flote nuestra sociedad como tal, pero bueno, lo más importante es nuestra salud económica familiar en donde todos nos desempeñamos y para hablar de eso me acompaña acá doña Anabel Ortega, quien es directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, así que muchas gracias por estar acá conmigo, doña Anabel. Encantada Melissa, con mucho gusto. Doña Anabel, la Cámara año a año realiza una serie de talleres y actividades para conmemorar o más bien motivar a las personas a tener una sana educación financiera, como es importante tener una salud física, una salud mental, también es importante tener una salud financiera, porque también eso nos trae salud mental y salud física, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, qué importante que ustedes durante los meses de octubre realizan una serie de actividades, pero durante todo el año se trabajan en la importancia de estos temas, entonces, para iniciar doña Anabel, bueno, contanos un poquito qué han venido haciendo durante este mes de octubre y qué viene, no solamente para lo que ya queda este mes, sino también a finalizar el año en este tema de la educación financiera. Claro, Melissa, nosotros ya tenemos 14 años de celebrar la Feria Nacional de Educación Financiera, que se celebra, inició el 31 de octubre, que es el Día Mundial del Ahorro, pero se fue extendiendo una semana y ahora estamos un mes. Y nosotros muy contentos de poder tener estos espacios de educación financiera. El propósito y el objetivo de la Feria Nacional de Educación Financiera es orientar a la población sobre cómo administrar mejor su dinero, sobre la importancia del ahorro, para que podamos tener, como usted decía, finanzas saludables en lo personal, en lo familiar y como país. Definitivamente, las finanzas sanas no solo tienen el poder de cambiar nuestra calidad de vida, sino el de las familias y el del país. Un pueblo y un país que tiene más ahorro, pues obviamente tiene más inversión y vamos a estar mejor todos, así es que es importantísimo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros tenemos una serie de actividades, ahora la feria se realiza en formato virtual, desde la pandemia para acá, entonces tenemos primero una serie de instrumentos de educación financiera que colgamos en la página de la Feria Nacional de Educación Financiera, desde charlas, tips, videos, para que la gente entre y entra por tema. Si quiere ver del ahorro, si quiere consejo del ahorro, si quiere consejo del presupuesto, si quiere consejo de readecuación de deudas, de todo va a encontrar consejos. A la par, realizamos webinars y Facebook Live todo el mes, lo dividimos por temarios, por semanas. La semana pasada tuvimos el tema de presupuesto y ahorro, esta semana tenemos el tema de deuda responsable, la semana siguiente tarjetas de crédito y la última semana vamos a hablar sobre fraudes electrónicos. Entonces la idea es que la población aproveche estos espacios, estas herramientas y estos instrumentos. Y esta feria se realiza en conjunto con las entidades bancarias y financieras, los reguladores, participa el Banco Central, el CONACIF, las superintendencias todas, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la Oficina del Consumidor, y también bancos públicos y estatales, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Popular, el BAC, Credomatic, Banco Lafice, Banco de Vivienda, tenemos las dos mutuales, Grupo Mutual y MUCAP, y también cooperativas, Copeservidores, COPEANDE y COPENAE, que nos acompañan en esta tarea de brindar educación financiera. Todas poniendo sus herramientas a disposición del público para que encuentre consejos sobre la gran variedad de temas de educación financiera que tenemos. Hola, doña Anabel, qué importante es decirle a la gente, tener una sana educación financiera no es satanizar deudas, no es satanizar tarjetas de crédito, es ser inteligente a la hora de usarlos, porque tanto uno como otro traen sus diversos beneficios, una deuda, un crédito hipotecario nos traer a nuestra casa, un leasing nuestro vehículo, una tarjeta de crédito puntos, cashback y todo eso, pero qué importante es no satanizarlo, pero ser inteligentes a la hora de usarlos. Correcto, es aprender para qué sirve cada uno y cómo utilizarlo en mi beneficio, ¿verdad? Siempre hemos dicho, la tarjeta de crédito, por ejemplo, es una herramienta, es un instrumento, el uso que le demos es lo que lo hace, beneficioso o perjudicial, ¿verdad? Entonces realmente es eso, es conocer en qué momento utilizar los distintos instrumentos financieros, y eso es lo que busca la educación financiera, precisamente proveer información sobre cómo administrar su dinero y las habilidades que debemos desarrollar para tomar mejores decisiones financieras que operen en nuestro beneficio, ¿verdad? Si nosotros sabemos, por ejemplo, y se oye mucho el consejo, ¿verdad? Primero, no gaste más de lo que gana, es un principio que hemos perdido mucho porque utilizamos mal las tarjetas de crédito y creemos que es un permiso para gastar más de lo que ganamos, y no, no podemos gastar más de lo que ganamos, ¿verdad? Luego, haga un presupuesto, un presupuesto nos permite tener un control sobre nuestros ingresos y nuestros gastos y hacer un balance, y cuando vemos que está desbalanceado, entonces tenemos que poner lupa para ver qué es lo que tenemos que hacer, precisamente para hacer un uso inteligente de las herramientas financieras. Los productos que nos ofrecen, igual, lo necesito o no lo necesito, voy a comprar algo, lo necesito o solamente lo deseo y lo puedo comprar en otro momento, ¿verdad? Entonces, es ir tomando esos tips, esos consejos que nos ayuden a administrar mejor nuestro dinero. Hoy en día, ¿verdad? Que tenemos mucho más, tal vez que hay más deudas, ¿verdad? Tenemos que realmente detenernos a pensar en cómo sacarle provecho a ese dinero, ¿verdad? Cómo aprovecharlo mejor. Tenemos casos y los asesores financieros cuentan, ¿verdad?, de que no es cuestión de ganar más, simplemente, sino de administrar mejor. Cuentan casos de gente con mucho ingreso, pero que igual está endeudada, sobreendeudada, porque no sabe administrar su dinero. A veces podemos ganar poco, pero si lo administramos mejor, eso nos puede ayudar a cumplir nuestras metas, ¿verdad? Doña Anabel, mucha gente dice, es que no puedo ahorrar, no me alcanza el dinero, pero ese tema lo vamos a hablar después de nuestra primera pausa, para que si usted está ahí en casa, se quede enganchado y sepa que sí tiene posibilidad de ahorrar. Ya venimos, vamos a nuestra primera pausa. Continuamos acá en el programa Conversamos, hablando de que este mes de octubre es el mes del ahorro de la salud financiera, de todas esas herramientas que usted necesita para tener unas finanzas saludables. Todo esto reiterativo, pero para que a usted le quede la idea ahí dando vueltas en su cabeza. Me acompaña Doña Anabel Ortega, quien es directora ejecutiva de la Cámara de Bancos y Entidades Financieras, quien durante 14 años han realizado esta feria de educación financiera en el mes de octubre, y nos viene a dar algunos de los pincelazos de esos diversos talleres y actividades que están realizando durante este mes. Ya veníamos hablando de la necesidad de que aprendamos a usar de manera correcta los créditos. Pero otro tema que a veces es muy reiterativo, Doña Anabel, es que no puedo ahorrar. No me alcanza ni para ahorrar 100 colones, porque si no, no puedo realizar X o Y gasto o inversión. ¿Qué tan cierto es eso? ¿De verdad que hay personas que todo no pueden ahorrar? Bueno, lo que nos cuentan los asesores financieros es que después de que se sientan con la persona, resulta que no es tan cierto, porque lo que sucede es que si no tenemos un presupuesto, tenemos esa percepción de que no podemos ahorrar. Cuando la gente se sienta y ya se pone a hacer un presupuesto, se da cuenta del tipo de gastos que hacemos. Y es que si no tenemos presupuesto, no nos damos cuenta. Por ejemplo, todos los días no nos damos cuenta, pero nos compramos el cafecito o un refresco fuera o comemos o compramos la comida fuera. Bueno, eso todos los días sumando mil colones del café o mil colones del refresco. Esos son a la semana cinco mil colones y son cinco días que trabaja al mes, 20 mil, 25 mil colones. Entonces, eso tan simple, ¿verdad? Pero hacemos mucho más gastos. O por ejemplo, no nos levantamos temprano, tenemos que pagar taxi, Uber o otro medio que es un gasto adicional. Entonces, en realidad, para atender ese argumento, tenemos que pensar primero si esa persona hace un presupuesto o invitarla a hacer un presupuesto. Cuando haga el presupuesto y vea con lupa los gastos, se va a dar cuenta que hace mucho gasto o algunos gastos, por lo menos, que podría omitir, que podría administrar mejor. Y esos gastos o le dan más espacio para otras cosas o le permiten ese ahorro que es tan importante. Porque el ahorro es un seguro, es una protección que uno va creando para momentos de emergencias, para momentos que se necesita algo en la casa o simplemente para ponerle un nombre de una meta, para un viaje, para recreación, para vacaciones. Entonces, ante ese argumento, la pregunta es, usted hace un presupuesto, hágalo y revise con lupa los gastos. Y ahí, muy probablemente, hay algún espacio para el ahorro. Doña Nabel, usted habla de presupuesto y tal vez mucha gente en casa, digo, pero ¿cómo puedo hacer un presupuesto? No tengo idea de cómo puedo empezar a hacer un presupuesto. Qué importante es que también podamos darle aquí algunos tips o señales de cómo hacer esa escaleta de nuestros gastos que nos lleven a identificar qué gasto todos los días en el cafecito de la tarde, de qué gasto todos los días en el súper si voy y mi hija o mi hijo me pide algo. Entonces, qué importante eso. Así es. El presupuesto, hay ya una gama de herramientas. Para los que les gustan, digital, digital. Y para los que no, papel y lápiz. Como digo yo, papel y lápiz, una hojita, dos columnas, ingresos y gastos. Así de simple. Entonces, no tenemos que sofocarnos ni decir, eso es muy difícil. No, usted anota cada rubro de ingresos, cada rubro de gastos, eso sí, con detalle, con el mayor detalle posible, para que realmente pueda hacer un balance. Al final, sumar y ver dónde, si está balanceado, si está desbalanceado, entonces empezar a revisar los gastos para ver cómo lo podemos balancear. Entonces, el presupuesto en realidad es una herramienta simple, desde simple hasta compleja. Hay gente que hace presupuestos mucho más detallados. Pero para empezar, algo simple, gastos, ingresos y gastos y un balance. Y empezar entonces, para saber entonces, realmente controlar nuestros gastos y así realmente poder administrar mejor nuestro dinero. Ahora, doña Anabel, ¿qué pasa con esas personas que, bueno, no supieron administrar sus gastos, ya están muy endeudadas, ya incluso no pueden hacerle frente a las deudas? Entonces, desgraciadamente, nuestra compañera Ana Marta Arce realizaba una serie de reportajes en donde han aumentado los cobros judiciales en el país, ¿verdad? Y qué triste, porque se trata de que te embargan tu salario, de que te quitan tu casa, tu vehículo, ¿verdad? ¿Qué hacer ya en ese momento en donde ya las deudas ya no dan más? Sí, ya cuando la persona no es capaz de cubrir sus deudas, sus préstamos, debe acercarse a la institución bancaria y financiera, donde los tenga, y tratar de hacer una readecuación de deudas, ¿verdad? Le explica que quiere honrar esa deuda, que no puede, y entonces la institución le puede hacer un esquema donde le da a más largo plazo la deuda total y entonces baja la cuota de tal manera que pueda hacer frente a sus deudas. En estos casos sí aconsejamos una readecuación porque ya la persona, si no atiende la deuda, se le hace una bola de nieve con los intereses corrientes, con los intereses moratorios, entonces es mejor que haga una readecuación de acuerdo a su capacidad, le explica a la entidad y entonces le dan la opción que sea más conveniente a su realidad económica. Algunas personas, he escuchado yo, que dicen, no lo pague, va a prescribir en algún momento, ¿qué tan sano es esto? Evidentemente no es sano, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué tan factible? ¿Realmente es cierto que eso pasa? Bueno, primero que todo es que tenemos una obligación respaldada legalmente, entonces no pague, eso no va a prescribir, o sea, digamos la entidad bancaria o financiera tiene las herramientas, ¿verdad?, para hacer honrar la deuda, ¿verdad? Primero que todo, y eso es importante, cuando voy a tomar un préstamo, tengo que saber que es una obligación que debo honrar. Este, entonces va a verse en situaciones como, ¿verdad?, que le rebajen del salario, ¿verdad?, y también está el centro de información crediticia, que es el récord crediticio que existe en el país ya, que lo tiene la Superintendencia General de Entidades Financieras y ese récord se mancha, ¿verdad? Y entonces una persona que no honra la deuda, que va a cobro judicial, queda automáticamente registrado y manchado su récord crediticio y eso le impide tomar otros créditos, por lo menos en el sistema financiero nacional, en el sistema regulado. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces a veces van y buscan préstamos en entidades o grupos no regulados y lamentablemente esa, digamos, ese sector informal de la economía cobra más alto la tasa, tasas muchísimo más altas y con mecanismos y metodologías a veces muy peligrosos, ¿verdad? Entonces eso es peligrosísimo desde todo punto de vista. Los llamados gota a gota. Correcto. Tal vez vamos a hablar un poquito más de este tema, doña Anabel, porque es importante que seamos conscientes de que esta realidad existe y que podemos evitarla. Pero vamos a hablar de eso después de esta última pausa. Ya venimos con el programa Conversamos. Continuamos en su programa Conversamos. Hemos venido hablando de la importancia de la salud financiera. Me acompaña doña Anabel Ortega, quien es directora ejecutiva de la Cámara Bancaria de Identidades Financieras, que durante este mes realizan una feria de salud o educación financiera. Y bueno, antes de la pausa hablamos de la importancia que tomemos en serio nuestras deudas y tener mucho cuidado con esas famosas gota a gota, porque hemos visto casos incluso de suicidios, de suicidios de personas que se han visto ahogadas, amenazadas de su familia y demás, porque no honraron una deuda informal. Entonces, qué importante evitar ese tipo de proceso y hacerle frente a nuestras deudas y a nuestras necesidades también. Claro, sí, el público tiene que saber que el sector bancario y financiero regulado está supervisado y cumple los parámetros y las reglas tanto en tasas como en procedimientos para prestar los distintos servicios bancarios y financieros. Entonces, sabe que este sector, ¿verdad?, es un sector formal. Cuando acudimos a un sector informal, ya la persona tiene que saber que no tiene supervisión, ese sector, no tiene regulación, está al margen de la ley y por tanto está aumentando el riesgo, ¿verdad? Ya estas empresas no tienen topes de tasas, no tienen procedimientos adecuados, ¿verdad? En el gota a gota vemos que hay un más que acoso, ¿verdad?, en el cobro. Así es que ya la persona no solo arriesga su dinero, su bienestar, porque no va a poder honrar una deuda con tasas tan altas, o sea, si no podía honrarla en el sector formal, mucho menos en el sector informal, porque las tasas son muy superiores, sino que además está arriesgando su seguridad y su vida, ¿verdad? Y ninguna deuda vale eso. Entonces, es mejor acercarse a la entidad a tiempo, ¿verdad?, no dejar que se... Como dice usted, no nos pague y se acumulan ahí los intereses, sino que desde que ve que no puede honrar, se acerca a la entidad, le expone la situación y le dice que quiere, pero que necesita una readecuación. Ahora, doña Anabel, ¿existen lugares o espacios, o no sé si la cámara, tal vez usted nos pueda contar, que una persona que se sienta ya ahogada, que diga, no, no puedo más, se pueda consultar, tal vez, bueno, no tiene el dinero para una asesoría, pagar a alguien, asesor de finanzas, pero ¿existe algún lugar que se pueda acercar para poder aclarar sus dudas y saber si tiene alguna opción? Melisa, ya las entidades bancarias y financieras tienen toda una área destinada, ¿verdad? El mejor consejo es acercarse a la entidad. Si la entidad no tiene, busca otra entidad, porque la readecuación o la refundición de deudas puede ir a otra entidad donde sí la atiendan y traerse la deuda de una entidad a otra, ¿verdad? Pero casi todas tienen lo que llaman asesores financieros, y precisamente ellos están ahí para ver los casos de clientes que tienen ya un problema mayor con su endeudamiento, que su endeudamiento no es sano. Así es que ya en las entidades, yo les diría primero, consulten con su entidad bancaria o financiera, ¿verdad? Si tiene esa área, porque las entidades saben que esta situación sucede, entonces están en la mejor disposición. Y si no la tiene, que consulte a otra entidad bancaria o financiera, porque la mayoría lo tienen, ¿verdad? Precisamente para poder, no tienen que ir a una firma privada para eso, ¿verdad? La entidad está para eso, ¿verdad? Para aconsejarlos también. Dona Neval, nos quedan tres minutitos, pero no quisiera dejarlos pasar, porque bueno, ya estamos llegando a final de año, y viene Viernes Negro, viene Aguinaldo. Todo es que es importante también que podamos dar algunos tips rápidos para que ya conforme a esas fechas que se acerquen, la gente tenga claro cómo puede aprovechar tanto el Aguinaldo, incluso el Viernes Negro, que es tan famoso, pero siendo inteligente comprador o consumidor. Sí, el Aguinaldo es una oportunidad que decimos nosotros, ¿verdad? Para que ese dinerito extra que nos llega, lo administremos de la mejor manera, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos consejos? Bueno, si tiene deudas, tome una parte de ese Aguinaldo para abonar a esas deudas o para ponerla al día si está atrasado. Otra parte, tómela para unas vacaciones, un descansito, ¿verdad? Y otra parte para el ahorro. Es un buen momento si la persona tiene sus deudas en orden, digamos, al día. Entonces, bueno, destinar una parte para el ahorro, porque a veces pensamos que no podemos ahorrar porque muy poquito, mil colones. Pero no, hay que empezar con lo que sea. Sin embargo, el Aguinaldo es una buena oportunidad para separar una parte que digamos, bueno, esto me da el impulso para empezar con el ahorro. Así es que, como dice usted, administrarlo de manera inteligente, pensando en nuestro bienestar y el de nuestra familia, ¿verdad? Y si quieren tener tips más sobre el Aguinaldo, en la feria tenemos en la página de Facebook, Feria Nacional de Educación Financiera, muchas herramientas y muchos tips está el Aguinaldo, ¿verdad? Entonces, precisamente pueden ir, entrar y ver con más detalle otros tips que les puedan ayudar para administrar adecuadamente ese Aguinaldo. Aprovechemos que es una oportunidad una vez al año para sacarle provecho, ¿verdad? Porque las finanzas sanas nos proveen bienestar personal, bienestar familiar y, como dice usted, bienestar al país en general. Y compras inteligentes, tanto en el negro como para esos cariñitos de Navidad que muchos aprovechan. Correcto. Compras inteligentes no tiene por qué comprometerse económicamente para dar un regalito, ¿verdad? Un regalito es una muestra de cariño. Entonces, puede ser desde algo pequeño o algo hecho por nosotros si no tenemos el dinero o sencillamente unirnos varios en la familia para invitar a pasear a la mamá o al papá. No, o sea, pensemos que no podemos arriesgar nuestras finanzas por regalos, ¿verdad? No nos sintamos presionados, sino que podemos buscar formas creativas de poder manifestar nuestro cariño, pero sin endeudarnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doña Ana. Con todo gusto, un placer. Bueno, me acompañaba el día de hoy doña Anabel Ortega, quien es directora ejecutiva de la Cámara de Bancos y Entidades Financieras. Hablamos de octubre, ese mes, de la salud financiera. Bueno, nos dan muchísimos consejos para que usted ojalá haya tomado nota y si no pueda registrarlo y buscarlo en la página web de la Cámara de esta Feria de Educación Financiera y conocer más. Muchísimas gracias. Se despide Melisa Valerio. Nos vemos otro día.